Internet ha significado una revolución en positivo, una posibilidad de llegar a un público que es el universo y para los medios locales nos permite no solo comunicarnos con las siete islas, en el caso de Canarias, sino que las noticias generadas aquí las puedan leer canarios y no canarios que estén en los cinco continentes. La apertura de los medios de comunicación tradicionales, especialmente prensa escrita al mundo digital, ha permitido multiplicar la audiencia hasta límites inimaginables, llegar a cualquier punto del planeta. Cuando antes estaba circunscrito a una provincia o a un país, ahora lo hace a todos lados, con lo cual en términos de audiencia ha supuesto una revolución inimaginable. También es verdad que para todos aquellos que empezamos ya en el mundo digital, el abaratamiento de los costes es una de las ventajas más importantes, por lo tanto son dos de las cualidades que así a primera vista veo en los medios digitales. Bueno, por los medios digitales, con respecto a los medios tradicionales, la ventaja que tienen fundamentalmente es la inmediatez, porque ahora mismo, tal y como han evolucionado las nuevas tecnologías, uno puede estar en un partido de fútbol o de baloncesto, sacar una foto y enviar ya no solo el texto, sino que puede enviar imágenes de fotografías o vídeos con una gran calidad. Esa inmediatez es la gran ventaja de los medios audiovisuales, y yo creo, de los medios nuevos, y yo creo que a lo mejor el mayor peligro sería la calidad de esa imagen, porque en eso no puede competir contra el medio tradicional. Lo que está claro es que al final son medios complementarios, porque para la inmediatez está muy bien tener la información lo antes posible, pero a la hora de buscar ya una información más elaborada, pues la calidad que ofrecen los medios tradicionales todavía no están al alcance de las nuevas tecnologías. Sí que es verdad que hay quien dice que los medios del pasado, del presente, no tienen futuro, y los medios del futuro no tienen presente. Los medios en llamados tradicionales, como es el caso de los periódicos impresos, que no están en el mundo de Internet, tienen todos los inconvenientes porque su público es mucho menor, pierden la interacción, pierden además la potencia que da la actualización. Los medios que nacimos en el mundo impreso y que también estamos en el mundo digital, gozamos de las ventajas de este y también del plus de credibilidad que nos da estar en el mundo digital, habiendo nacido en el mundo impreso. Evidentemente en el caso del soporte del papel, las ventajas son innumerables. En el caso de Internet, no hay nada más viejo, se decía antes, que un periódico del día anterior, pero ahora si nosotros vamos al kiosk y compramos un periódico a las nueve de la mañana, a las diez la mayoría de las noticias que están en sus portadas están obsoletas porque la red se actualiza constantemente. Si es verdad que el papel o los medios tradicionales ofrecen, en muchos de los casos, un análisis, un reposado que no tiene de momento Internet o que cuesta además ubicarlo en Internet, pero los medios digitales y Internet es el futuro y yo creo que son más bien ventajas las que tienen sobre el soporte del papel, independientemente de que haya una cultura de papel o de medios tradicionales, de consumo de medios tradicionales, que yo creo que en el fondo no va a desaparecer del todo. Cualquier medio de comunicación que quiera ser competitivo tiene que estar al día en lo que se refiere a redes sociales. La información, yo creo que ocho o nueve de cada diez personas que consume información a diario, o bien tiene una cuenta en LinkedIn, o tiene una cuenta en Twitter, o tiene un perfil de Facebook. Entonces, si quieres ser competitivo y tener información, debes interactuar con toda esa parte de la población. Es verdad que muchas veces esos medios de comunicación se utilizan en esas redes sociales, se utilizan o para promocionar espacios propios o para responder a las inquietudes de determinados espectadores, en el caso de la televisión, o incluso para ofrecer nueva información antes de que llegue la cita con un informativo o antes de que llegue la cita con un programa especial que se quiera estar viendo. Yo creo que esa interactuación es fundamental y que los medios de comunicación no pueden ser ajenos a la realidad que se está viviendo en la calle y a la velocidad que se va en la calle. En todo caso, deberían ir por delante. Las redes sociales son un soporte más para la comunicación y los medios, en el caso de Canario 7, estamos convencidos de que hay que estar en todos los soportes, en todos los formatos que nos permitan la comunicación y que nos faciliten el acceso al público, ya sea el formato impreso, en sus diferentes modalidades, el formato digital, ahora las redes sociales y aquellos soportes y formatos que vayan llegando de la mano de la tecnología, porque estamos convencidos de que en los próximos años veremos el consumo de comunicación y de información en formatos y soportes que ahora nos parecen impensables. Los medios de comunicación tradicionales no han tenido más remedio que adaptarse rápidamente y a trompicones a la aparición de las redes sociales y por lo tanto ha habido muchas ventajas porque ha entrado gente nueva que ha permitido nuevos enfoques de la información, pero también ha habido inconvenientes y tropezones, ¿no? Tropezones, el caso más típico es el de los comentarios de los lectores, ¿no? Cómo regular que se siga hablando de la noticia y no que a partir del cuarto comentario se genere una cadena de insultos o cualquier otro debate que no tiene nada que ver con la noticia original. Son asuntos interesantes, retos diarios que los medios están afrontando prácticamente ni ya al día, sino al minuto. Creo que la información va a seguir existiendo porque es importante en cualquier sector. Los seres humanos consumimos información, son necesarias para irnos de vacaciones. Si hay problemas en Ucrania, pues a lo mejor desechamos el destino o es necesaria para cualquier ámbito de la vida. Yo no creo que la información vaya a cambiar. Sí van a cambiar las plataformas de distribución. Es decir, ¿se va a seguir escribiendo? Sí. Voy a esperar al periódico de papel al día siguiente por la mañana para comprar el periódico, para enterarme de algo. Desde luego para enterarme del resultado del partido de Las Palmas o del Tenerife. Yo no voy a esperar al día siguiente para comprarme el papel porque lo voy a tener en tiempo real. Pero sí que el periódico de papel me puede ofrecer una información complementaria más reportajeada. En el caso de la televisión es exactamente igual. Lo que pasa es que va más despacio. Podemos ver cualquier programa de televisión ya prácticamente en tiempo real en cualquier dispositivo electrónico. Lo podemos ver en un teléfono, lo podemos ver en un iPad o lo podemos ver en cualquier tableta esos espacios televisivos. Yo creo que ahí hay un debate que todavía no está resuelto. Sí creo que todos tenemos que adaptarnos que van a cambiar la manera, la distribución de consumir la información y habrá que esperar un tiempo para saber si esas nuevas tecnologías acaban devorando a lo que son los medios tradicionales. Los periódicos de papel son los que en estos momentos lo tienen un poco más complicado. Parece que ahí la competencia es muy dura porque cada vez se venden menos periódicos de papel, se consume mucho más el digital, pero lo que se ingresa publicitariamente por el periódico digital no da para mantener un medio de comunicación. Es un debate no resuelto y tenemos que ver si con el paso de los años eso se acaba devorando al medio tradicional. Lo que sí es cierto es que la información va a seguir existiendo y lo que van a cambiar únicamente son los modelos de distribución. Los periodistas, cuando me dicen que no tienen futuro, yo creo que tienen todo el futuro del mundo. Resulta difícil decir que vayan a desaparecer completamente ciertos medios de comunicación tradicionales. Estoy hablando evidentemente del soporte del papel. Sí es verdad que Internet ofrece muchas más ventajas, pero el soporte de papel es posible que aguante de una manera más especializada, con análisis, con grandes reportajes. Es cierto además que algunos medios que trabajan en Internet están editando en soporte de papel monografías o confidenciales de información que no aportan en la red. No es disparatado decir que la crisis económica y la crisis publicitaria sí que va a acabar con la mayoría o con una gran parte de los medios en soporte de papel. A día de hoy, el trabajo que hacemos en un medio como este, que está en todos los soportes, pasa por la noticia al instante en un formato breve, muy directo, con un complemento audiovisual. Esa tiene que estar instantáneamente en la web. Luego hacemos el ejercicio de pensar que al día siguiente nos dirigimos en papel a un lector que en la mayoría de las ocasiones ya conoce las noticias y que lo que está buscando en el periódico impreso es algo más, una interpretación, unas claves, explicarle por qué ha sucedido aquello que él ya sabe y las consecuencias que puede tener sobre todo para su entorno más próximo, siendo como somos un medio de comunicación local. Si miramos con un poco de perspectiva el sector de la comunicación, ninguno de los medios acabó con los ya existentes. La radio no acabó con los periódicos, la televisión no acabó con la radio y consideramos que Internet no va a acabar con la lectura de prensa en el formato impreso. Son medios que van surgiendo, son formatos nuevos que lo que permiten es llegar a más gente en las 24 horas del día y lo que vive por encima de todo es la marca y aquellos medios que tienen una marca consolidada pueden estar en todos los formatos. Internet nos ha obligado a todos a ponernos las pilas, es decir, no hay ningún medio de comunicación en este momento que no haya adaptado sus estructuras para poder tener una calidad y una presencia en sus informaciones. Antes una crónica que nos llegaba a Canarias desde Venezuela había que mandarla vía satélite, eso quiere decir que un segmento de satélite para 10 minutos nos costaba mil euros aproximadamente. Una noticia de un minuto y medio en televisión, en un informativo de televisión hasta hace unos años nos costaba aproximadamente mil quinientos euros. Esa misma información ahora, gracias a la amplitud de las bandas y gracias a la amplitud de Internet podemos recibir imágenes con una óptima calidad, podemos recibir imágenes de una manera casi inmediata a través de Internet y el coste se abarata 10 o 15 veces. Esos mismos 10 minutos de imágenes los tenemos aquí a lo mejor con una hora de diferencia por un precio de 80 o 90 euros frente a los mil quinientos que le pagábamos a una empresa que nos las transportaba vía satélite. Entonces, se han reforzado las estructuras, se han renovado pero se han abaratado muchísimo los costes. Hay que adaptarse sin lugar a dudas y queremos poder mirar al futuro y queremos sobrevivir. El medio tradicional en papel seguirá teniendo un futuro tanto en cuanto lo que ofrezca sea de suficiente valor como para que el lector siga apostando por él. Y esa es la clave, es decir, hay muchos medios de un gran nombre, de un gran peso que están perdiendo ese valor y no se dan cuenta que están dando argumentos a los lectores para dejarlos de comprar. En tanto, en cuanto haya valor añadido, diferenciación, calidad, creo que el papel todavía tiene mucho que decir.